Durante la primera visita que realizó el doctor Vagón a Coatzacoalcos, se detectó un caso de cáncer de mama. Es por ello que en la segunda visita que se efectuará a esta ciudad, se aumentó la cifra de estudios de mastografía para la detección de este padecimiento y otras anomalías en los senos. Del 21 al 24 de junio, llegará el tren de la salud, que estará instalado en la estación del ferrocarril de Ferromex, ubicado en la calle Agustín Lira, de la colonia Héroes de Nacosari, debajo del puente Joroba. Los servicios que va a dar el tren, como mencionamos, son diversos. Y es desde una consulta médica general hasta estudios de especialidad, y muy diversos. A la población, los horarios de atención son de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Se empiezan a dar las fichas a las 6 de la mañana. Y va a haber gente del tren que cuando llegan las personas, lo van a poner en una fila común, para que de ahí los deriven a las partes donde deben entrar. Las fichas son por colores y en los vagones del tren están los nombres de los servicios. Con imágenes de Valentina Lor, Noemi García, Imagen del Golfo.